Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Es Actualidad. La noticia de hoy es que, ¿y si los países más endeudados del euro volvieran a adoptar sus antiguas monedas? ¿Se resolverían así los problemas? Eso parece creer el euro escéptico partido germano alternativa para Alemania. Su portavoz, Bernd Luque, insiste en que ello podría ayudar, pero solo si la peseta, el dragma o la lira italiana convivieran durante un tiempo con el euro. Claro que la mayoría de economistas creen que la propuesta de Luque podría llevarse por delante a muchos bancos, además de crear enormes diferencias sociales. Así pues, no parecen tener tan claro que pueda funcionar. Veamos por qué. Luque y sus seguidores, informa Der Spiegel, creen que la crisis del euro podría resolverse si los países del sur de Europa salen de la unión monetaria. Pero a través de una salida ordenada, poco a poco y en silencio. Por esto, este profesor de economía propone que países como Grecia, España, Portugal o Italia tengan monetas paralelas. Es decir, que traigan de vuelta el dragma, la peseta, el escudo o la lira junto al euro. Los bancos nacionales de cada país deberían anclar estas monedas al euro a un tipo fijo. De esta forma, seguirían conectados a la eurozona y aún así tendrían sus propias monedas. Así podrían devaluar sus antiguas divisas para recuperar competitividad y seguir teniendo una forma de pago a su disposición. Con este planteamiento, Luque quiere evitar el escenario de horror que la mayoría de los economistas asocian a una ruptura repentina de la zona del euro. Las quiebras bancarias, colapsos financieros y despidos masivos. Si se introducen monedas paralelas, piensa Luque, los riesgos podrían reducirse. La retirada del euro se llevaría a cabo de manera ordenada y sin duda prudente, y podría ser revertida años después a través de una vuelta completa a la unión monetaria. Los contras El plan que defiende Luque es ciertamente atractivo, pero tiene un inconveniente. No funcionaría. Una moneda paralela es la peor manera imaginable de resolver la crisis del euro, dice Peter Boffinger, miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, que asesora al gobierno. Por su parte, Clemens Fuest, director del Centro para la Investigación Económica Europea, CEU, ve desventajas considerables en el concepto. En primer lugar, el plan de Luque es muy confuso. Para asegurarse de que las dos monedas pueden coexistir de una manera ordenada, el plan requiere el uso de euros solo para pagos en efectivo. La mitad de las transferencias bancarias, sin embargo, se llevarían a cabo en la nueva moneda. Es decir, que si un comerciante griego carga 100 euros por sus servicios, se pagaría el 50% en euros y el 50% en dragmas. Todos los contratos de crédito nacionales también se dividirían. Solo los saldos bancarios existentes de los ciudadanos estarían probablemente exentos de la conversión, y todas las relaciones crediticias transfronterizas seguirían siendo en euros. Al mismo tiempo, los bancos centrales tendrían que comprometerse a devaluar gradualmente los nuevos dragmas, escudos, pesetas y liras frente al euro. Esto haría que los bienes producidos por los países afectados por la crisis fuesen más baratos y por lo tanto más comerciales en los mercados globales. Luque piensa que esto llevaría a un aumento de las exportaciones y a un nuevo auge económico. Pero esto no sucedería así, apunta Bozinger. Los ciudadanos del sur de Europa saben muy bien que una devaluación gradual está lejos de ser suficiente para hacer que sus economías nacionales vuelvan a ser competitivas. El verdadero valor del dragma o el escudo sería muchas veces inferior al del euro. En consecuencia, lo que iba a ocurrir es lo que siempre pasa cuando dos monedas de diferentes valores circulan al mismo tiempo. La gente trataría de cambiar su moneda nacional a euros lo más rápido posible, o simplemente llevar sus ahorros al exterior. En lugar de estimular la economía, el nuevo régimen podría muy bien provocar un auge de la economía sumergida. Como resultado, se produciría lo contrario de lo que Luque y sus compañeros críticos del euro quieren lograr. En lugar de más seguridad, la supuesta cura milagrosa solo crearía nuevas incertidumbres, señala Leres Piegen. Nadie podría predecir el valor de su dinero mañana. Las consecuencias serían fatales. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.